Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, un vaquero Y una garganta, una ira Se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en los supermercos Y navegar, navegar, navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Cabido Y en el cielo descubrió Estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Cabido Estelas en el mar Su corazón Es una forma diferente de vivir Pero las olas de mi cara en verde Con los demás Están en el mar Y se durmió Y en el cielo descubrió La noche le vinió ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó La viola Y pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una noche me dijo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias!